Hola amigos, ¿cómo están? Miren lo que tengo acá. Es el cuaderno de actividades de Sala Verde. Y ahora te voy a dar unos tips y unos consejos para que puedas aprender a usarlo. Anda a mirar el videíto. Chau chau. Hola Sala Verde, estamos recontentos con la llegada del cuaderno. Pégale tu nombre y presta atención. Con la cartuchera empezá la acción. Llegó el momento Sala Verde. En la primera hoja vamos a poner cómo nos llamamos, el color de nuestra sala y el nombre de nuestra seño. Este cuaderno tiene páginas numeradas. Por eso vas a encontrar abajo de cada hoja un numerito. Así las seños te vamos a ir diciendo hoy se usa la página 4 o tal día se usa la página 5 y así cada vez. Hay actividades con números, también hay propuestas que tienen letras y hay otras actividades que nos van a ayudar a escribir cada vez mejor. Tiene hojas lisas, hojas con renglones muy gruesos y también hojas con renglones más finitos. ¿Qué te parece si lo miramos juntos? Vamos a abrirlo. Este es nuestro cuaderno. Hay que cuidarlo muy bien. Por favor, no lo rayes. Tampoco lo recortes. No lo expongas a alimentos que puedan mancharlo, ni tampoco a bebidas que puedan mojarlo o ensuciarlo. Usalo solamente cuando la seño te lo indique. No es que porque tenés ganas lo tenés que usar. Recordá, solo cuando la seño te indique. Hay distintas actividades y propuestas que nos van a ayudar a pensar y a crecer cada día un poco más. Estamos muy grandes a la verde, por eso llegó el momento de usar este cuaderno. Hay que cuidarlo muchísimo y estar muy, muy atentos cuando lo usamos. Este es tu cuaderno. Cuídalo mucho. Te va a ayudar a crecer y aprender cada día. Bienvenidos a esta superaventura.